hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre si la turco blue y halil ibrahim ceihan antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos en un sorprendente giro de los acontecimientos el manager de halil ibrahim ceihan ha dejado caer recientemente una misteriosa pista sugiriendo que el renombrado actor esconde una noticia muy especial esta revelación ha despertado una inmensa curiosidad y anticipación entre los fanáticos del actor dejándolos preguntándose qué desarrollos emocionantes podrían haber en el horizonte para la querida celebridad turca halil ibrahim ceihan ha sido durante mucho tiempo un nombre muy conocido en el mundo del entretenimiento turco conocido por sus versátiles habilidades de actuación y su carismática presencia dentro y fuera de la pantalla los fanáticos han seguido con entusiasmo su carrera y la perspectiva de un anuncio importante ha provocado especulaciones en las plataformas de redes sociales el adelanto sobre las noticias especiales se hizo a través de las redes sociales donde el manager de ceihan publicó un mensaje críptico que decía prepárense para algo realmente especial halil ibrahim ceihan tiene noticias emocionantes que compartir la publicación iba acompañada de una foto de ceihan lo que aumentó la intriga la industria del entretenimiento y los fanáticos de ceihan se han quedado con la duda sobre la naturaleza de esta noticia si bien el mensaje fue intencionalmente vago han surgido varias teorías y especulaciones algunos creen que puede estar relacionado con un nuevo proyecto actoral o un hito importante en su carrera como una colaboración internacional o un papel decisivo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós